Hola pequeños demonios del jardín, sean todos bienvenidos a este canal de Moneco y sean bienvenidos a otro capítulo de Nitro Land Y hoy pues, me vinieron a atacarme, literalmente, y no fui yo el único, no sé si Trono también fue atacado pero fíjense Por eso necesitamos seguridad, pero en fin Bueno, yo nada más salí de... ¿Por qué no? Demona no puedo saltar aquí Solo salí de un área y resulta que me encontré con esto Cosa que ya terminé la escalera, aquí olvidé poner una parte, así como que quedara así Si me olvidó ya lo agregaré luego Dije ir al botón porque... Eh... Ahí está Su puta madre, güey Espérate, hay un letrero ¿Por qué lo pusieron tan arriba? Ahí está Alcanzaría a ver así Ah, espérate Dulce venganza, Trueno ¿Yo qué te hice, güey? Todavía no me he vengado de ti Ni siquiera sabía dónde estabas ¿Tonga en play? Trueno, si estás viendo este video, yo no te hice nada Ni siquiera estaba planeado trollearte todavía Quería terminar algunas cosas Así que... ¿Te has equivocado de persona, güey? No mames Yo no hice nada Y aquí el poderesísimo pato me arregló la fuente más de lo que tenía que hacer Y hizo lo que yo quería hacer desde el principio Poner estas vallas para que nadie entre a nadar Quedó bien bonito Debo admitirlo que tiene un buen gusto Bueno, así quedó las escaleras Miren, quedó bien Iba a modificarla diferente, pero no se pudo Esto lo... Voy a poner más flores Las mismas flores que están Aquí rompí Solo por la necesidad de que Arriba no me di cuenta Hasta cuando iba a poner luces De que No estaba... No estaba lo negro arriba Ya lo agregaré luego Y aquí dejé así Porque pues obviamente me falta poner el vidrio acá Te ponía nada más aquí la... Quitarle esta alfombra Para ya ponerla bien Eso ya lo haré un poquito después Aquí ya quité obviamente la biblioteca Ya se la enseñé a ver cómo demoró lo voy a hacer Porque se me ocurrió en cierto momento Va a estar chido Puse así la luz pero lo voy a quitar y lo voy a poner en mi cuarto Cosa que mi cuarto ya está Miren... ¡Eh! ¡Jole! Quedó bien chido Ahí con los... Con las anteriores de libros El cuadro que les dije que iba a poner Y aquí todavía tengo el resto de los cofres Ya la quitaré Para mandarlo al nuevo cuarto de cofres Que ya está hecho Vamos para acá Y bajamos por aquí Esto me lo pusieron Pero miren... Aquí está Lo voy a arreglar todavía Todavía no está acabado Pero lo que sí está acabado Ya es el cuarto de cofres Ya con hasta dos torretas Para que me esté cuidando aquí Porque aquí ya tengo todos mis materiales Todas mis armas Aquí voy a poner el resto de las cosas Lo voy a estar acomodando Si se puede dar chance Puedo reacomodarlo hoy o otro día Pero ya Y aquí ya el resto Pues ya veré como de bueno lo arreglo Como les dije Voy a poner aquí Lo que es este... La... La granja Y el cultivo Y ¿Trueno está conectado? Sí Casi como diciendo ¿Por qué venganza, güey? Ok, esto no está en condición Pero viendo de que Trueno no fue el que me troleó Sino este... Al parecer nos trolearon a los dos Y no sabemos quién fue Aquí Trueno me está diciendo que él no fue A ver qué pedo Bandera oficial del clan Uy, hijo Soy AikinGames Te amo Besos y abrazos ¿Qué? 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 Yo no fui Yo me... Yo me metí la mañana a construir Lo que es este... ¡No mames! A ver este... Sí, bro, reporta ¡No mames! A ver este... A ver chicos Voy a cortar tantito Porque al parecer Nos acaban de hacer una puta mamá De troleada A Trueno y a mí Y vamos a reportarlo Porque... O sea Cada quien nos está echando la culpa Yo no hice eso a Trueno Yo como digo Yo no tengo ahorita Intenciones de trolear Yo quiero hacer las intenciones de... De convivir Así que voy a reportar esto Y ahorita les enseño Lo que iba a enseñarles Una deuda con la sociedad Más tarde Acabo de reportar El sucedido Ya no sé quién va a venir Para arreglarnos este problema A Trueno y a mí Porque resulta que nos querían Que... Querían inculparme a mí Por lo de Trueno Y yo queriendo inculpar a Trueno Por lo de mi casa ¿Sí se entiende? Ah, me dio hipo Pero... Francamente No sabemos quién fue Ahorita van a checar Qué demonios Y además no fuimos los únicos Al parecer También otro youtuber Sufrió las consecuencias De esta troleada Tan horrible Que nos hicieron ¿Quién fue? Bueno, alguien llamado Ronnie Que está en Discord También sufrió esas consecuencias Vi su reporte No sabemos quién fue Y la verdad Sí nos cae un poquito mal Porque... Una cosa es que nos trolean Y otra de que estén inculpando gente Porque yo casi culpo a Trueno Por lo de la casa Diciendo ¿Por qué demonios atacas mi casa Si yo no te hice nada? Pero es una inculpada injusta Porque pues... Prácticamente Y ahorita me estoy dando cuenta Que también los cultivos de Trueno Este... Se le han robado los cultivos de Trueno Y su torreta está tapada Prácticamente hasta me da miedo Porque también mis torretas de abajo Pueden ser que se fueran tapadas Pero abajo no pasó nada Ya lo vieron Y aquí está Johnny Para ver qué pedo Con lo de la casa Así que voy a hablar un rato con él O... Justamente en el video Vamos a ver qué pedo Bueno chicos Creo que... No sé cuándo pausé el video Creo que sí se me pausió No sé No me di cuenta Yo creo que porque Cuando estábamos checando Lo de las casas y eso Se me pausió el video Ya los monedadores Ya nos limpiaron las casas Como la de él Como la mía Creo que ya también A mi primo Mario Le hicieron también la puta mamada Quién sabe Pero en fin Este... Ya arreglaron esto Y yo la verdad Ya me voy a la chingada Voy a acabar de construir Unas cosas Cosa que... Si se fijan A ver si ahorita También me destruyeron Esto de aquí arriba Estos dos bloques Que sí estaban Y ahorita ya lo limpiaron todo Mira ya Ya está limpiecito Me dejaron el cartelito De que... Pues culpando a Trueno Cosa que Trueno no lo hizo Y sigo diciendo Que pues realmente La troleada anterior Que me hicieron No está Fui a recolectar unos animales Porque hasta eso Mis animales también desaparecieron Voy a recolectarlos Y ahorita Yo voy a encerrarlos allá abajo Y también este... Trueno ya puso más torretas Porque ya se hizo injusto Totalmente Yo también ya voy a poner Torretas adentro Y posiblemente A la sala trasera Donde está mi... La fuente Y donde voy a hacer Un jardín O un jardín Un establo Pero igual De todos modos Gracias a los moderadores José y Johnny Que nos hicieron el favor De limpiar nuestras casas Y a ver como Demones van a ir ¿Quién es el Maldito chistoso Que está haciendo Estúpidas mamadas? Ya que no Gusta para nada Nosotros venimos A entretenernos A divertirnos No a enojarnos Y digamos Que si vamos a hacer Estas troleadas Grabarlo Yo no he visto Yo no he visto Ni un video De estas troleadas Y eso que De vez en cuando Entro a Discord O... Bueno si a Discord Me voy a morir Déjame ponerme Bueno no me gusta grabar así Bueno así despidirme Pero con eso Que ya me iba a morir Bueno mientras Este... Yo prácticamente Me despido Un saludo A un compañero Youtuber Que se me acabo De olvidar el nombre Creo que aquí Están los mensajes A Juama Youtuber 2008 Que me presentó Pues la casa De él Y de otro Compañero Youtuber A Kemi Crack Youtuber También Que es su casa Cosa que En la mañana Estuvo conectado Y le di madera Para seguir Acabando su casa Un saludo A los dos Ya que Pues estuvieron También aquí Bueno Nada más el Juama Estaba involucrado En esto Porque llegó de repente Cuando Trueno Y yo Estábamos encabronados En fin Vamos a quitarnos Pues este disgusto Ya posiblemente Ahorita voy a terminar Mi casa Ya que Desgraciadamente Pues ya que Nos trolearon Y nos hicieron Pasar un mal rato Creo que como Trueno Como yo Perdimos nuestro capítulo Para mañana Pero pues en fin No sé si él grabó Esta parte Yo la voy a dar permiso Tiene mi permiso Totalmente Igual que Él me da permiso De enseñar su casa De cómo demonios Pues quedó Porque es Sinceramente Sinceramente Demasiado cruel Lo que nos hicieron Yo pues prácticamente Los dos venimos A divertirnos A convivir Para que nos hagan Estas estúpidas bromas Pues no Ya vamos a ver Igual Quién fue el que nos hizo Esta estúpida broma Y aquí Con mi nueva fuente Ey Enmonita mi fuente Yo me despido Así que nos vemos Ya para la próxima Chao Despídete Bye Chiquí